Es una de las obras que se exhibe este año en la exposición de las edades del hombre. De un maestro escultor del siglo XVII, que es comparable a Gregorio Fernández o a Montañés. Cada edición cuenta un relato religioso que se ilustra con patrimonio de las iglesias de Castilla y León. Casi tan importante como la restauración es que se hace un catálogo, una obra científica con estudios que han servido muchas veces para situar en su contexto histórico, se ha podido atribuir a un autor y eso va creando una cultura muy importante que trasciende la mera celebración de la propia exposición. La idea nació en 1988 con una exposición en la Catedral de Valladolid. Después se creó la fundación, dirigida por las 11 diócesis de la comunidad. Tiene como objetivo procurar el bienestar del patrimonio de Castilla y León, del patrimonio religioso. La parte más popular del proyecto son las exposiciones, pero en su sede, en el Monasterio Cisterciense de Balbuena, está la Trastienda, donde restauran un tercio de las piezas expuestas. No solamente el patrimonio importante que sale en los libros, sino el patrimonio que hay en iglesias olvidadas, que no se sabe qué está, pues se saca la luz. En 30 años han organizado 23 ediciones, la próxima será en Lerma. Después habrá más, vinculadas al territorio y a otros atractivos culturales de Castilla y León.